El partido de Chile contra Paraguay Charlaron en conferencia de prensa en la previa al partido ante Chile, y el tema que quiero puntualizar fueron las palabras de Garnero con respecto a Ramón Sosa, el habilidoso extremo fue una de las gratas revelaciones de la selección en este arranque, pero lamentablemente no se encuentra al 100% físicamente, según palabras del propio entrenador. Con lo cual es probable que Paraguay pare un equipo con dos delanteros en punta y descarte la opción de jugar con extremos, y sin más preámbulos, echemos un vistazo al probable equipo de la albirroja sin Ramón Sosa, y de paso comentar todo lo que necesites saber antes de que comience el partido. La previa de Chile vs Paraguay en el Estadio Monumental de Santiago Las selecciones de Chile y Paraguay se volverán a ver las caras por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas, en un partido que promete muchas emociones como cada vez que las dos selecciones que se disputan el título de la cuarta potencia de Sudamérica se enfrentan entre sí. Tanto la roja como la albirroja preparan sus respectivos equipos con muchas bajas, y ahora que Daniel Garnero confirmó que Ramón Sosa no sería del arranque para el partido de mañana por la noche, el probable onceno de la albirroja de acuerdo a la última práctica sería con Carlos Coronel en portería, línea de 4 con Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Matías Espinoza, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Diego Gómez y Matías Rojas en el medio campo, con dos delanteros de área como Gabriel Ábalos y Antonio Sanabria. Un equipo más o menos parecido al que planteamos en el vídeo de ayer, aunque las malas noticias son que Garnero no lo consideró al Cacu Romero Gamarra como titular para el partido, y en su lugar decidió darle la responsabilidad a Matías Rojas, futbolista que tuvo un buen desempeño en el último partido amistoso contra Chile en Santiago. Mientras que la otra decisión que no me cuadra es volver a colocar a Robert Rojas de lateral derecho, se supone que ya nos dejaríamos de esos experimentos, y quizás lo único rescatable de esta formación es el medio campo de tres volantes y el hecho de volver a utilizar doble nueve jugando de visitante, tratando de recuperar la esencia del fútbol paraguayo. Un buen equipo en definitiva, y esperemos que los jugadores estén entonados al momento de salir al campo de juego. Por su parte la selección chilena se prepara con todo para enfrentar a la albirroja, el adiestrador de la roja, Eduardo Berizzo, que se juega gran parte de su continuidad en el puesto durante el combo de partidos, prepara un once bastante ofensivo para quedarse con los tres puntos en Santiago. Con las bajas de Diego Valdés y Arturo Viral por lesión, además del delantero Marcelino Núñez por su expulsión ante Venezuela en la fecha pasada, el ex técnico de la albirroja recurrirá a la siguiente formación con Brian Cortés en el arco, Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa, Rodrigo Echeverría y Eric Pulgar en el doble seis, con Alexis Sánchez jugando más suelto, y con dos extremos como Víctor Dávila y Ben Brereton para asistir al único punta que sería Damián Pizarro, delantero de apenas 18 años. Un equipo bastante ofensivo, por lo que esperemos que la defensa de Paraguay esté atenta, y que el equipo en general no se deje intimidar y salga a jugar de igual a igual. El partido arrancará a las 21 y 30 horas de Paraguay, y podrá verse de manera gratuita por la señal de Gen Paraguay en todas las cableoperadoras, y también aquí en la plataforma de YouTube. En el apartado de antecedentes, Chile y Paraguay se enfrentaron 20 veces por eliminatorias, con un saldo positivo para Paraguay que le lleva un partido de ventaja a la roja con 10 triunfos, 9 derrotas y apenas un empate. Mientras que jugando en Santiago, la roja recibió en 10 ocasiones a la albirroja con un saldo de 5 victorias para Chile, 4 triunfos para Paraguay y un empate, lo que significa que Santiago siempre fue un terreno fértil para Paraguay para sumar de a 3, y esperemos que esta no sea la excepción. En definitiva la historia nos demuestra que los partidos entre Chile y Paraguay siempre son muy luchados pero muy abiertos, prácticamente siempre hubo un ganador y mi pronóstico para el partido del jueves es que Paraguay le volverá a ganar a Chile en Santiago, con todo respeto a Chile, veo una selección muy verde en comparación con años anteriores, hasta el punto de que el único jugador realmente peligroso me parece Alexis Sánchez por la gran calidad que tiene, pero que Eduardo Berizo tenga que recurrir a jugadores de 18 años para ponerlos de titular en un partido de eliminatorias me llama la atención, y para ser sincero pienso que Paraguay tiene un equipo más fuerte incluso con las bajas de Almirón y Ramón Sosa, y creo que la albirroja se llevará la victoria ya sea por la mínima o por dos goles de ventaja. Como siempre te digo espero leer tu opinión y que me cuentes si te parece el probable equipo de Paraguay para el partido, y cuál sería tu pronóstico del mismo. Lo dicho sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!